¿Cuáles son los puntos más importantes o relevantes de la ponencia que tuve la oportunidad de dar ayer? Básicamente giran sobre el rol, la dirección de personas en el mundo de la hostelería. En general, cuáles son los retos que nos encontramos como directores de recursos humanos en la nueva situación que se ha generado después de la pandemia y en la situación de fuerte impacto del incremento del IPC y la crisis que tenemos ahora en cuestión de materias primas con la guerra de Ucrania. Y todo esto, cómo impactan las personas y cómo los directores de recursos humanos tenemos que ser capaces de afrontar esos retos y ofrecer soluciones efectivas a nuestras empresas, a nuestras compañías y sobre todo a nuestros empleados. Bueno, yo creo que la hostelería, la nueva ORECA, está en un proceso de transformación bastante importante. Todo el mundo de la pandemia nos ha generado una nueva situación donde tenemos que aprender, hemos tenido que aprender a cómo gestionar nuestros establecimientos y cómo ofrecer a nuestros clientes no solo un servicio de calidad en materia de restauración, sino también de sanidad y de seguridad en los establecimientos. Esto sumado a la transformación digital, que sin duda está afectando a la hostelería con nuevos sistemas de gestión y sistemas de servicio a los clientes, indudablemente está provocando quizás un incremento de la hostelería organizada y un cierto mantenimiento de la hostelería tradicional que va a tener que evolucionar hacia estos modelos modernos que tenemos ahora de servicio a nuestros clientes. En concreto, en el sector de la hostelería y lo que es la gestión de las personas, actualmente lo que estamos encontrando es una demanda de los profesionales que se dedican a este sector, por supuesto de incrementar su seguridad y su salud, pero también la flexibilidad y las posibilidades de conciliar cada vez más su vida profesional y su vida laboral. Nos encontramos en un sector con una alta rotación de personas y la obligación de los directores de recursos humanos es trabajar sobre todo en ofrecer a nuestros empleados proyectos profesionales interesantes que le permitan realizar una carrera profesional dentro de nuestras compañías y esto, que tradicionalmente no ha sido así en la hostelería, es un reto que estamos afrontando a través de estrategias de employer branding, de reconocimiento de los empleados, de conciliación y flexibilidad laboral y, sobre todo, de mejorar la calidad de vida y de empleo de nuestros trabajadores en nuestras empresas. ¡Gracias!